Yo soy Huggy Sonic y todo el mundo tiene que dejar like en este mismo momento si no quieren que me los coma Es aterrador ¿A quién no le gusta Sonic en Roblox? ¿Y qué sería mejor que Sonic en Roblox? Que Sonic en Roblox y File de Marker juntos y encontramos los marcadores de Sonic en Roblox Porque si chicos hoy tenemos los marcadores de Roblox en Sonic No al revés que ya empecé mal Los marcadores de Roblox no otra vez Los marcadores de Sonic en Roblox Dios, Erzo, ¿qué te pasa hoy en la cabeza? Así es chicos, tenemos a Sonic Los marcadores de Sonic en Roblox Y vamos a empezar porque acá tenemos un anillito que dice Sonic Y tenemos a Sonic El primer marcador de Sonic en Roblox Tomá que son 20 Y tenemos a Sonic A ver cómo se ve Sonic Oh, que vamos más rápido Que vamos más rápido Mirá Sonic, está facherito Sonic Que está fachero Y vamos a ver si podemos conseguir los 20 marcadores de Sonic Acá hay un señor Oh, tomá Una nariz de Piggy Que ya tenemos a Piggy Sonic Tomá, mirá a Piggy Sonic Que tiene la nariz de Piggy Que tiene la nariz de Piggy Que es Piggy Sonic Que es Rosita Y tiene la carita de Piggy Con la nariz y las orejitas Eso nos hace saltar de verdad A ver Vamos Oh, que podemos saltar para arriba de verdad Que es esto Una nariz de unicornio Vamos a agarrar el unicornio Sonic No, mirá que bonito que es Es muy lindo Y de ese lado estaba viendo recién que había un señor que estaba olfateando esa flor Así que me imagino que allá también tendremos un Sonic Tomá Mirá lo que es este Sonic resplandeciente Es muy bonito Vamos a ver que trae esta flor por acá Si nos acercamos ¿Qué tenemos? Suspect ¿Qué es un Among Us? A Among Us Pero mirá los ojos de Sonic Hola a todos Yo soy el impostor de Sonic Y tienen que dejar like en este mismo momento Para que el impostor no vaya por ustedes Mirá la cabeza que le sobresalen los ojos ¿Qué le pasa a este Sonic? Mirá que facherito que está ¿Y por qué tiene las patas tan cuadradas? Que no me di cuenta que acá tenemos otro Sonic ¿Será Knuckles? ¡Qué rojito! Lo tenemos ahí del otro lado Pero ¿Cómo llego hasta ahí arriba? A ver Knuckles Vení para acá ¡Oh, Tomá! ¡Rero Sonic! Tomá Que tenemos un Sonic rojo Parece Knuckles Pero no tiene cara tan de malito ¡Está fachero, eh! ¡Facherito el Sonic rojo! ¡Vamos a ir por el camino! ¡Oh, que tenemos un Obi! Que tenemos un poco de parkour acá Cuidado, Cerso No te caigas Acá arriba tiene que haber un Sonic Pero sí o sí, eh ¡Vamos para arriba! ¡Oh! ¡Un pelo negro! ¡Tenemos un Sonic.exe! Tomá Que está rojito Y tiene los dientes así para afuera ¡Oh, alto miedo ese Sonic! ¡Oh, que soy Sonic! ¡Punto exe! ¡Oh, estoy tan enojado Que estoy prendido fuego! ¡Ja, ja, 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 ja! Algo que quiero ver El agua no mata parece Vio un montón de gente yendo abajo del agua Y habrá alguno por acá Tiene que haber acá alguno escondido Pero sí o sí, eh Entre el Spuma o algo de eso ¡Que acá hay uno! ¡Devil Sonic! ¡Tumó! Que tiene los cuernitos Y tiene alitas Y está bacano más al lado del Spawn Por suerte no tuve que recorrer mucho Vamos a ver el Devil Sonic Son todos comunes los que me tocaron ¡Dale! No vale Ah, no, estos dos son raros Ok, pero todavía tenemos el legendario Que vamos a encontrar legendarios Cueste lo que cueste ¡Pero mirá lo Devil Sonic! ¡Mirá! ¡Parece re malote! Lo que me acabo de dar cuenta Es que tenemos un teleport Que todavía no lo usamos Tenemos la isla, la altura y el medio El medio creo que es esto por la foto Vamos a ir a la isla Que es el primero ¡Tumó! Hay una caverna ¿Se puede entrar? ¡Shadow Sonic! ¡Tumó! Que tenemos a Sonic de las sombras ¿Pero qué le pasa en los ojos? Que tiene los ojos super prendidos a fuegos ¡Oh! Que tiene los ojos super verdes Y con fuego al mismo tiempo ¡Está refacherito! Acá en el agua hay algo Acá en el agua hay algo ¡Gold Sonic! ¡Tumó! ¡Sonic Fantasma! Y va a ser como en el de Piggy ¿Verdad? Va a ser como en el de Piggy Y seguramente No sea invisible A ver ¡Tumó! ¡No! Me estafaron otra vez Que sí Que está transparente Pero que no es invisible Hay gente yendo para allá Allá tiene que haber uno ¡Oh! ¡Tumá! ¿Un tentáculo? ¿Es el mismo que el de Piggy? Tenemos el alien A ver ¡Tumá! ¡Alien Sonic! ¡Bah! Que tiene como cinco brazos ¿Qué le pasa a los bracitos de Sonic? Que tiene dos antenas Dos brazos Dos tentáculos Dos piernas Que tiene dos de cada cosa ¿Qué le pasa a ese Sonic? ¡Oh! Allá hay algo negro Allá hay algo negro resplandeciente Y está yendo un Sonic a buscarlo ¡Ay! No me quiero tirar al agua ¡Vamos! ¡Al agua pato! A ver si llego a subir acá arriba ¡Bah! Bien llegamos ¿Qué es esto? ¿Glitch? ¡Glitch Sonic! ¡Tumó! ¿Qué es de los que tira pelotitas? Las linitas esas de colores para todos lados ¡Hola amigos! Que soy Sonic Hacker Y les voy a hackear la computadora O el teléfono Si no dejan like En este mismo momento ¡Buah! ¡Oh! 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 Volvemos acá arriba porque todavía no revisamos todo Podemos ir a la izquierda o a la derecha Y allá en la derecha hay un parkour Así que yo creo que lo mejor va a ser venir para este lado ¡Cuidadito! Vamos para el otro lado que tenemos que encontrar más transformaciones ¡Casi me empujan! ¡No me empujan en el aire que me van a tirar al agua y un Hacker nunca puede estar mojado ¿Ese señor qué está haciendo? ¡Oh! ¿Tumá? ¿Qué es eso? ¿Transparente? ¡Transparente! Que tenemos un Sonic transparente Este si es invisible por favor Decime que si es invisible Decime que si es invisible por favor Toma Bueno Casi Se le ven las patitas Se le ve el cuerpo Es bastante más invisible que el fantasma No lo voy a negar Y por acá podemos seguir para algún lado No tiene pinta de que por acá haya más transformaciones Pero si vemos allá arriba hay una cabeza de Sonic Ese lugar será el de Heights Tiene pinta de que es ahí no Estoy Oh que está arriba amigo Que es un Sonic super colorinche Y este ya saltó Oh Estoy seguro de que tenemos que ir para ese lado entonces no Vamos Sonic por favor no te caigas Que estamos re que te cerca Por donde puedo subir Y esto es Slender Oh Slender Toma Que es un Sonic Slender A ver que facherito que está el Slender legendario Que tenemos uno legendario Toma Mira lo que es Slender Sonic Y por qué hay uno que parece un sol acá Señor Me parece que tomó demasiado sol y se quemó la carita Mirá Parece Goku Ah Me asusté Me asusté porque se cambió el Slender Que me puedo subir acá arriba y está el ángel Sonic Toma Es un angelito Tenemos al Sonic angelito que es re buenito Y ahora de acá podemos llegar Oh Acá arriba Sí Y ahora podemos llegar el de las chispitas Lo agarramos Super Sonic Toma Mirá lo que es Super Sonic Que tiene rayitos por todos lados Y es legendario también Oh Tenemos el Sonic Supremo Me encanta este Sonic ¿Cuántos nos quedan ahora? 15 de 20 Nos quedan nada más que 5 ¿Eh? Y dos legendarios No le jugué bugué Yo quiero ese Que no cunda el pánico que tenemos una fogatita para calentarnos Oh Flamen Sonic Oh ¿Le sale fuego? ¿Le sale fuego de la cabeza a este Sonic? Se estaba quemando Toma Que si estuviera la trastosfera sería el sol Mirá como se quema Apagate Apagate Sonic No quiero que te lastimes Oh Este también está facherito Yo quiero que me dejen en los comentarios Que Sonic es el más facherito para ustedes Y cuál es el que les gusta más Mientras tanto vamos a Se acaba de ¿What? Aparece Desaparece algo Y cada vez que me alejo ¿Eso será el Sonic del sol? Tiene forma Oh Toma el del sol El Sun Sonic Mira como brilla Mira como brilla Ese sí que es un solete Dije un solete No vayan a pensar algo Que no es Pobre Sonic No es un emoji de caquita de Whatsapp Arre Podemos subir para acá A ver si te Vi algo acá ¡Una araña! Spider Sonic A ver Toma Que tira como 54 ojos Sonic ¿Estás bien? No me digan que este Sonic No es buenardo Que no da miedo Mira esos cuatro ojos Como te miran Y encima es legendario Solo me falta el de Huggy Buggy Y el común que es de Golden Sonic Uno dorado Acá arriba yo creo que ya revisé todo ¿Será que estará por el agua el próximo? ¿Esta es la isla del glitch o es otra? Es otra, es otra, es otra, es otra Era igual a la otra pero hay otra cosa ¡Huggy! Toma que tenésimos a Huggy Sonic Mírala en la boquita Es buenísimo Yo soy Huggy Sonic Y todo el mundo tiene que dejar like En este mismo momento Si no quieren que me los coma Es aterrador Y para el Golden tenemos que entrar al grupo E invitar un amigo al juego para que nos lo den Pero eso lo voy a hacer después Espero que les haya gustado un montón chicos Si les gustó recuerden dejar muchos likes Les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!